Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Excel es una herramienta indispensable para cualquier contador público Así que hoy le enseñaremos 5 fórmulas que todo contador debe conocer en Excel Así que vámonos a Excel La primera es la función redondear Que nos permitirá aproximar un número al múltiplo de 1000 más cercano Como se requieren las declaraciones tributarias Para eso daremos más redondear Seleccionaremos el número aproximar Y en el número de decimales indicaremos menos 3 Para que así se aproxime al múltiplo de 1000 La función sumar.si sumará los valores de un rango cuando se cumpla con una condición determinada Lo cual será muy útil para determinar las ventas totales de un centro de costos O para elaborar la declaración délica Para esto daremos más sumar.si Y en el rango seleccionaremos las celdas donde se debe buscar la condición Luego, en la opción de criterio Seleccionaremos la celda que contenga el valor del criterio que deseamos buscar Por ejemplo, el centro de costos Y en el rango de suma se seleccionarán las celdas donde se encuentran los valores que se requieren sumar La función buscar B Se utilizará cuando necesitemos buscar el valor de un dato dentro de una columna Y devolver el valor a la misma fila donde indicamos la fórmula Para utilizar la fórmula seleccionaremos más buscar B Y en el valor buscado seleccionaremos la celda que contenga el valor que se requiere buscar En este caso, la cédula de la empleada Luego, en matriz tabla, seleccionaremos el rango de la tabla donde se encuentran los datos En indicador de columnas Escribiremos el número de columna que contiene el valor del dato que se requiere obtener En este caso será la columna número 3 Y por último, en rango seleccionaremos verdadero Así que si cambiamos el valor buscado Nos traerá el dato relacionado La función espacios nos permitirá eliminar espacios en blanco que haya en Excel Y será de gran utilidad cuando se manejen grandes bases de datos que requieran limpiarse Y para utilizarla bastará con escribir más espacios Y seleccionar el texto al que se le desea eliminar los espacios en blanco Y por último, la función sí.error Nos permitirá personalizar el mensaje que aparecerá en una celda cuando se genera un error Por ejemplo, cuando realicemos algún análisis comparativo y el resultado nos arroje un error Podremos utilizar la función sí.error Realizar el cálculo que requiéramos hacer Y seleccionar 0 para cuando la fórmula genere un error Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Que segundos las permít angonehmer Conmercaciones Pues 720